Y ahora vamos hasta el departamento de Alto Paraná, específicamente hasta la ciudad de Santa Rita. Una mujer terminó muerta en el incendio de su vivienda. Ella dormía en el interior de la casa cuando inicia el fuego. La compañera Rosana Villalba tiene los detalles. Adelante, Rosana. Sí, Rosy, este incendio ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la fracción de la comunidad de Santa Rita. Resultando víctima fatal, Rosemary West, una brasileña de 47 años, ya dedicada bastante tiempo en esta comunidad. Por lo que su fallecimiento significa una gran tragedia para todos. Ella es muy conocida en el rumbo de la estética. De acuerdo a los vecinos, ellos vieron el humo y llamaron primeramente al teléfono de la mujer. Como ella no respondía, pensaron que estaba trabajando y de inmediato llamaron al cuerpo de bomberos. Luego ya al esposo de la víctima. Cuando los bomberos llegaron al lugar, se enfocaron el incendio, no tenían niña de que una persona estaba adentro. Cuando ingresaron, ya ubicaron el cuerpo de la mujer al costado de su cama. Aparentemente, el siniestro se debe a un cortocircuito de la acción eléctrica en la sala. De allí, la llama y el humo especialmente tomaron ya la habitación de la mujer y para cuando ella se despertó, no pudo salir. Cayó desmanecida y falleció en el lugar. Tras la intervención de la fiscalía y el médico forense, este diagnosticó que su muerte se debió a una asfixia por intoxicación de humo. Allí llegó su esposo, quien también tuvo que ser hospitalizado. En principio se pensó que él también estaba en el interior, pero fue por efecto del susto, el shock con el que él quedó al encontrar a su esposa en ese estado. El comisario Humberto Galear nos brinda más detalles en relación a este caso. El bombero empezó a sufocar el fuego de la sala, empezó a entrar en la pieza y se encontraban al costado de la cama con el fuego. No calcinado, pero quemado. Al comienzo no sabían que había personas adentro. No se sabía, solamente que se comunicó que era un incendio de una casa. El bombero dice que empezó en la sala, eso es lo que ellos manifiestan. De la sala comenzó, y la casa es nueva. ¿De algún artefacto eléctrico, probablemente? Y puede ser, puede ser. Nada se descarta. Lo que dijo el médico forense es que no presenta signos de violencia al cuerpo, nada, nada, nada. Solamente que del susto posiblemente al salir al ver, al ver, al oler algo así, algo de sorpresa.